Buenas tardes gente linda del VOC. Bueno, hoy nos visita Daniel, el Dogo, Barroso y sus boceadores. Lo tenemos a Lucas y lo tenemos al boceador local de los Guerreros Rodrigo Jerez. VOC primero. Listo. De dos minutos lo hacemos Lucas. Bien largo Rodri. Listo. Listo. Listo Cuidado los rincones cuando va a la pared Nos cuidamos Bien Bien Ahí al medio trabajamos un poquito más Pero ahí a la pared los rinconamos Bien, bien paradito Rodri Venga y protegete enseguida Largo, largo, siempre largo A tu distancia Tenés dos ventajas Bueno, si la sabés usar Te va a ir bien, ahora si no la sabés usar Bueno, estamos en peligro Eso, muy bien Bien paradito Movemos, caminamos para todos lados Rodri Tranquilo nomás Tranquilo, es un guanteo nomás Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Muy bien, primero señores Ya Tres ¡Gracias!